Cuando tu voz escuché supe la verdad Cuando tu gracia llegó me dio libertad Cuando el calor de tu luz me envolvió Todo vino a ser mejor completo esto Supe entonces lo que es el amor Cuando tu voz escuché supe la verdad Cuando tu gracia llegó me dio libertad Cuando el calor de tu luz me envolvió Todo vino a ser mejor completo esto Supe entonces lo que es el amor Nada es mejor que tú Vivir en tu voluntad Tu amor es mi guía Le da sentido a mis días Quiero encontrarme en ti Saber que estás en control Tu gracia es mi vida Le da sentido a mis días Juntos cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Juntos cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Juntos cantamos aleluya Si tú no estás con nosotros No tenemos nada Juntos cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Juntos cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Juntos cantamos aleluya 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 Juntos cantamos aleluya Juntos cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo fraterno en Cristo Jesús Bienvenidos para participar de este momento de meditación bíblica y oración En medio de esta pandemia, en medio de esta adversidad Lo mejor que podemos hacer es estar siempre en la presencia del Señor Adorándolo, leyendo su palabra, meditando en ella, predicándola, mostrándola a otros en nuestras vidas El Señor es nuestro pronto auxilio en esta tribulación Y vamos a meditar en este momento en el Salmo 19 Les comparto que el Salmo 19 es parecido al Salmo 8 En el que David escribe sobre la grandeza de Dios como Creador ¡Qué pena que muchísima gente de este mundo adore las cosas creadas a las criaturas y no al Creador! Y en este Salmo 19, que es un Salmo de David Nosotros vamos a leer primero los versículos 1 al 6 Donde se dice que el firmamento estrellado sobre mí habla de la grandeza de Dios Dios nos habla, Dios se da a conocer por medio de su creación Dice el Salmo 19, versículos 1 al 6 Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra noche de clara sabiduría No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos puso tabernáculo para el sol Y este, como esposo que sale de su tálamo Se alegra cual gigante para correr el camino De un extremo de los cielos es su salida Y su curso hasta el término de ellos Y nada hay que se esconda en su calor Entonces, aquí el salmista dice que Dios se da a conocer por medio de las cosas hechas El firmamento habla de las obras de sus manos ¿Cómo puede ser que hayan personas que dicen ser ateas? Y que no creen en un Dios único y verdadero Este universo inmenso Nuestra mente finita no puede pensar y meditar En todo lo que en él hay Dios lo hizo Tiene un perfecto orden Como dijimos En el Salmo 8 Se dice que A simple vista Una persona puede mirar Hasta 5000 estrellas Pero con un pequeño telescopio De 4 pulgadas Puede ver, puede mirar Hasta 2 millones de estrellas Pero una persona desde un observatorio Puede mirar mil millones de estrellas Y para medir la distancia entre una estrella y otra Porque cuando nosotros levantamos nuestra mirada Al firmamento Vemos las estrellas Vemos las estrellas muy pegadas Unidas una a otra Pero hay grandes distancias He leído que entre una y otra Por lo menos hay Un mil millones de kilómetros Es enorme la distancia Para medir la distancia entre una estrella y otra Se inventó el año luz Y el año luz No es otra cosa que Un año Convertidos en segundos Porque la luz recorre A 300 mil kilómetros Por segundo Y un minuto tiene 60 segundos Todo lo que recorre la luz En un año A 300 mil Kilómetros por segundo Se lo conoce como un año luz Y la distancia entre una estrella y otra No solamente hay un año luz Sino años luz Muchos años luz Es decir Es inmensa Incalculable la distancia Entre una luminosidad Entre una estrella y otra ¿Quién lo hizo? Dios Y algo maravilloso Las estrellas Para mirarlas Hay que levantar El rostro Y Nosotros tenemos que permanecer Inclinados delante del Señor Viendo tanta Maravilla Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos Dicho de otra manera Dicho de otra manera Queridos hermanos y amigos Los cielos cuentan Quiere decir Los cielos Predican Y así como nosotros Anunciamos el Evangelio Debemos anunciar el Evangelio El firmamento Anuncia la obra de sus manos Y el apóstol Pablo dijo En Romanos capítulo 1 Que Siendo testigos Viendo las cosas creadas Los hombres y mujeres No le rindieron culto al Creador La obra de sus manos Porque hay personas Que con su arte Hacen una imagen Hacen una estatua Y la pulen Y la adornan Y la adoran Lo que el hombre hace En lugar de adorar Al que lo hizo todo No las cosas creadas Sino al Creador Pero este mundo Tiende a adorar Las cosas que Dios hizo Pero no a quien Las hizo Queridos hermanos Que ustedes y yo Adoremos al Creador Y no las cosas creadas Dice que no hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo Sus palabras En ellos puso tabernáculo Para el sol Y este como esposo Que sale De su tálamo De su habitación Cada día sale el sol Y se esconde Nace en el oriente Y se esconde En el occidente Cada día Obra de Dios Para darnos la luz La vida Y este como esposo Que sale de su tálamo Se alegra cual gigante Para correr El camino De un extremo De los cielos Es su salida Y su curso Hasta el término De ellos Y nada hay Que se esconda En su calor Quiero que busquemos Un momento En Romanos Capítulo 1 Versículos 18 Al 23 Romanos 1 18 Al 23 Porque la ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Aquí está Los cielos cuentan La gloria de Dios Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles de Él Su eterno poder Y Deidad Se hacen Claramente Visibles Se han dado A conocer Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Excusa No hay excusa Para decir No hay Dios Porque Dios Ha creado Todo este universo Maravilloso Él hizo Este pequeño Planeta Tierra Que es parte Del sistema Solar Y en el único Que hay vida Pues habiendo Conocido a Dios Por medio De las cosas Hechas No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino Que se Envanecieron En sus Razonamientos Y su necio Corazón Fue Entenebrecido Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Y cambiaron La gloria De Dios La gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y reptiles Los hombres Hacen una imagen De otro Hombre Y la adoran Hacen la imagen De un animal Y lo adoran Como el pueblo De Israel Cuando adoró Al becerro De oro Un animal De cuatro patas En lugar De adorar A Dios Al creador Al único Dios Verdadero Queridos hermanos Y amigos Vamos orando Al Señor Dándole gracias En medio De esta adversidad Por este Maravilloso Mundo En el que Vivimos Y que Él lo hizo Todo lo bueno Es hecho Por Él Y vivimos También en este Inmesurable Universo Hecho Por Él Los cielos Cuentan la gloria De Dios Y el firmamento Habla De la obra De sus manos Oremos al Señor Soberano Dios En este momento Te alabamos Y te adoramos Por tu creación Tú hiciste Este universo Hiciste El sistema Solar Y los planetas Que giran Alrededor Del sistema Solar Entre ellos El planeta Tierra Donde habitamos Y tú viniste Señor A este Pequeño Mundo Para morir Por nosotros En la cruz Tomaste Nuestro lugar El justo Cristo Por nosotros Los injustos Gracias Señor Porque con tu sangre Derramada En la cruz Todos nuestros Pecados Fueron Lavados Todos nuestros Pecados Fueron Limpiados Porque la sangre De Cristo Limpia De todo pecado Y de toda Maldad Muchas gracias Señor Por esta salvación Tan grande Que nos has dado Y porque tú Eres el creador De todas las maravillas Del firmamento Todas las estrellas Por ti Fueron Hechas Y nosotros Señor Te adoramos A ti Como creador Y de ninguna Manera Adoramos A las cosas Creadas Te adoramos Señor A ti El único Dios verdadero Y tú nos hiciste A nosotros A tu imagen Y semejanza Ciertamente Una imagen Desdibujada Por el pecado Pero imagen De Dios Señor Muchas gracias Porque nos creaste Para la alabanza De tu gloria Nosotros Te alabamos Y te adoramos Y ayúdanos Señor Así como los cielos Cuentan la gloria De Dios Que así también Nosotros Estemos Contando Las maravillas Que tú Has hecho En nuestras vidas Que anunciemos El evangelio De salvación A toda Persona Perdida Hay esperanza Para todo Hombre Para toda Mujer Que con fe Te busca Que con fe Anhela Recibir El perdón De sus pecados Y tú Lo haces Señor Cuando una persona Se acerca A ti Con confianza Muchas gracias Por este tiempo De meditación Bíblica Y oración En el nombre De Jesús Amén Vamos a seguir Leyendo Los versículos 7 hasta El 11 Del capítulo 19 Y aquí Tenemos nosotros La ley moral Dentro de mí Primeramente Tenemos nosotros El firmamento Estrellado Sobre cada uno De nosotros Pero también Podemos tener La Biblia La ley de Dios En nuestros corazones Dice el verso 7 De El Salmo 19 La ley de Jehová Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegran El corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra Los ojos El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Todos justos Deseables Son más Que el oro Y más Que mucho Oro Afinado Y dulces Más Que miel Y que la Que destila Del panal Tu siervo Es además Amonestado Con ellos En guardarlos Hay grande Galardón Amén Aquí tenemos Nosotros Siete cualidades De la Biblia La palabra De Dios La Biblia Que permanece Para siempre Siete cualidades Dice en primer lugar En el verso Siete La ley De Jehová O la palabra De Dios La Biblia Este libro Siempre nuevo La Biblia Es perfecta La palabra De Dios Es perfecta Segundo El testimonio El testimonio De Jehová Es fiel Tercero Los mandamientos De Jehová En el verso Ocho Son rectos Cuatro El precepto De Jehová Es puro Cinco El temor De Jehová Es limpio Y seis En el verso Nueve Los juicios De Jehová Son verdad Y número siete Todos Justos Entonces ¿Cómo es la Biblia? ¿Qué cualidades Tiene la Biblia? La palabra De Dios La palabra De Dios Es perfecta Es Fiel La palabra De Dios Es recta Es pura Es limpia Es verdadera Es justa Perfecta Significa Inerrante La Biblia No tiene Errores La Biblia No solo contiene La palabra De Dios Es la palabra De Dios En la Biblia En la Biblia Encontramos Las verdades Espirituales De Dios Es pura Es limpia Es verdadera Es justa Siete cualidades De la palabra De Dios En el seminario Nos hicieron leer Un libro Que se titula El libro siempre nuevo Acerca de la palabra De Dios Siempre tiene Un mensaje Fresco Para nosotros Pero La palabra De Dios Cumple Cinco Ministerios Hace cinco Cosas La palabra Del Señor Revisemos En el verso Siete Primero La palabra Del Señor Convierte El alma El que La escucha Con fe Se arrepiente De sus pecados Se convierte El Señor Lo perdona Y hace De él O de ella Una nueva Persona Convierte El alma También El verso Siete Hace Sabio Al sencillo Gente Muy sencilla Que apenas Sabe Leer Y escribir Pero se han Dedicado A leer La palabra De Dios Y son Muy buenos Consejeros Que sabiduría Sale De su boca Fruto De tener En su mente Y corazón La palabra De Dios Hace Sabio Al sencillo Al humilde Al que Se acerca Al texto Bíblico Con fe Con hambre Hace Sabio Al sencillo En tercer lugar Alegre El corazón Que Alegra El corazón La palabra Del Señor ¿Por qué Alegra El corazón? ¿Por qué A la persona Al creyente Le da paz Porque sus pecados Han sido Perdonados? En cuarto lugar Alumbra Los ojos La palabra Del Señor Nos guía Por el camino Correcto Este mundo Está en tinieblas Y no sabe Qué hacer Pero la palabra De Dios Es luz Entonces Guía Al joven Para que Se una En matrimonio Con la persona Correcta Según la voluntad De Dios Lo guía Para que Haga El negocio Correcto Lo alumbra Lo alumbra Para dar Consejo Alumbra Al predicador Alumbra Los ojos Para no Tropezar En piedra Y en el verso 9 Dice que La palabra Del Señor Permanece Para siempre El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras Pero la palabra De Dios No pasará ¿Cuáles son Los ministerios De la palabra De Dios? O que hace La palabra Del Señor Comienza con La palabra Que Que convierte El alma Que hace Sabio Al sencillo Que alegra En el corazón Que alumbra Los ojos Que permanece Para siempre Y dice el salmista En el verso 10 Deseables Son más Que el oro Las palabras De Dios Y más Que mucho Oro afinado La gente Busca el oro Nosotros Buscamos La palabra Y dulce Más que miel Y que la miel Que destila Del panal Y David Como rey Concluye diciendo En esta parte En el verso 11 Tu siervo Es además Amonestado Con ellos Con los mandamientos De Dios En guardarlos Hay grande galardón Hay grande recompensa Queridos hermanos Y amigos La Biblia Es la palabra Del Señor Hemos visto Que es perfecta Y hace sabio Al sencillo Yo les aconsejo Y les animo Para que sigan Estudiando La palabra Del Señor Interpretando Interpretando Correctamente La palabra Del Señor Enseñando La palabra Del Señor En estos días De pandemia Y los días Sábados Y domingos Hay confinamiento Es una hermosa Oportunidad Para abrir La palabra De Dios Y leerla Con nuestro Cónyuge Y leerla Con nuestros hijos Y con todos Aquellos Que habitan En nuestra casa Que oportunidad Tan hermosa Que el Señor Nos ha dado En medio De esta pandemia Para que busquemos Su rostro Y para que estemos Estudiando La palabra Del Señor Queridos padres No desperdiciemos La oportunidad Que el Señor Nos ha presentado Fijemos Cada día Un horario Fijemos Un horario El fin de semana El día sábado O el comienzo De la semana El domingo Para leer La palabra Del Señor Por lo menos Una hora Lo ideal Un par de horas Para estudiar La Biblia Y orar Y les aseguro Que la familia Que está Leyendo la Biblia Y obedeciendo La Biblia Y orando Y juntos Están sirviendo En ese hogar Hay paz Y hay también Contentamiento ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué los celos? Iras y contiendas Dentro del hogar? Porque Dios Está desplazado Dios Está quitado Del centro Del hogar Pero cuando Él lo gobierna Él lo administra Él lo preside Él lo dirige Por medio de su palabra Entonces hay contentamiento Hay paz Y hay esperanza La palabra del Señor Permanece Para siempre Dios Dios Entonces se ha dado A conocer Por medio De las cosas Creadas Dios se ha dado A conocer Por medio De su palabra Y vamos orando Al Señor Por esta bendición Muchas gracias Muchas gracias Señor Porque tenemos El honor De tener En nuestras manos Una copia De la palabra De Dios La Biblia En sus 66 libros Los 39 del Antiguo Testamento Y los 27 del Nuevo Testamento Fueron escritos por alrededor de 40 autores A lo largo de 1600 años Y la palabra de Dios Es fiel La palabra de Dios Es verdadera La palabra de Dios Hace sabio Al sencillo La palabra de Dios Convierte el alma Esta es la comida espiritual Ayúdanos Señor Para que la comamos Cada día Porque viene de ti Y la pongamos por obra Y la enseñemos A nuestros hijos A nuestros vecinos A nuestros familiares Y amigos Y que la enseñemos En la bendita iglesia Tuya Ayúdanos Señor En cada iglesia En cada templo Hay un púlpito O algo parecido Una mesa Lo que sea Con un solo propósito Para que allí Se pueda Poner La palabra de Dios Y predicarla Ayúdanos Señor Para que seamos Estudiosos En la palabra Buenos intérpretes En la palabra Como dice Santiago Hacedores En la palabra Predicadores En la palabra Maestros De la palabra De la palabra De Dios No de nuestras Palabras Sino De tu palabra Que permanece Para siempre Aquí dice Tu palabra Que el que la guarda El que la obedece Recibirá Gran recompensa Muchas gracias Señor Por esta bendita palabra Que la podemos estudiar Mucho más En estos días De adversidad De esta pandemia En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Dios Dios Se ha dado a conocer Por medio De las cosas Hechas Las estrellas El sol La luna Dios Las hizo Dios Los hizo Y no tenemos Que adorar Los astros Sino Al creador A Dios El único Dios verdadero Y creador De todo lo que hay En segundo lugar Hemos dicho Que Dios Se da a conocer Por medio De su palabra Pero Dios También se hizo Hombre Dios Se encarnó Tomó forma Humana Y vino A esta tierra Dice el verso 12 ¿Quién podrá entender Sus propios errores? Líbrame De los que me son Ocultos Preserva también A tu siervo De las soberbias Que no se enseñoreen De mí Entonces seré Íntegro Y estaré Limpio De gran rebelión Verso 14 Sean gratos Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti Oh Jehová Roca mía Y redentor Mío ¿Quién es el redentor Mío? Jesucristo El Dios encarnado Dios Se humanó Dios Se hizo Como uno De nosotros Vino a vivir En esta tierra Dice San Juan Capítulo 1 Que él puso aquí Su tienda Su cabaña Construyó aquí Entre nosotros Su casita Para mostrarnos El camino A Dios Dios vino En la persona Del Señor Jesucristo Nuestro Redentor Nuestra roca Él es Emanuel Dios con nosotros Para mostrarnos El camino A Dios Para mostrarnos Cómo debemos Vivir aquí En la tierra Para darnos Ejemplo Para que nosotros Sigamos Sus pisadas Recuerden Hermanos Todo fiel cristiano Es una persona Hombre O mujer Que anda Como Jesucristo Anduvo Que procura Vivir Como él vivió Aquí En la tierra Que en todo momento Imita Al Señor Jesucristo Y el Dios Encarnado En la persona Del Señor Jesucristo Que tomó Forma humana Murió por nosotros En la cruz Él es nuestro Redentor Me redimió Con su sangre Derramó su sangre En la cruz Y su sangre Nos limpia De todo pecado Y de toda maldad Él limpió Con su sangre Las manchas De nuestra alma Las manchas De su alma Y puede limpiar Las manchas De toda persona Pecadora Que con fe Se acerque A él Vamos orando Dando gracias Por la salvación Tan grande Que él nos ha dado Y porque en la cruz Cargó nuestros pecados Y también cargó Nuestras enfermedades Y oremos al Señor Por aquellas personas Que están Delicadas de salud Para que el Señor Ponga su mano Todopoderosa En sus cuerpos Oremos a Dios Muy amado Dios Seguimos en oración Y siempre guiados Por el Espíritu Santo De Dios Que intercede Por nosotros Tú Señor Estás a la diestra De nuestro Padre Dios Abogando por nosotros Como nuestro abogado Que nos defiende Ayúdanos Señor A permanecer Con la mirada En ti Gracias porque Eres nuestro Redentor Moriste en la cruz Por nosotros Y perdonaste Todos nuestros pecados Limpia Señor Con tu sangre A toda persona Que se quiera Arrepentir En este momento Amigos queridos Los que nunca han Confesado sus pecados Arrepiéntanse En este momento Donde están En este tiempo El fin Usted no sabe Hasta cuándo Va a vivir Conoce muy bien La fecha De su nacimiento Pero no conoce La fecha De su muerte Puede ser hoy O puede ser mañana Usted no lo sabe Yo tampoco Pero tenemos Que estar preparados Yo estoy preparado Y usted Tiene que arrepentirse De sus maldades Dígale al Señor Señor Me acerco a ti Con fe Reconozco Que en la cruz Del Calvario Moriste por mí Yo debí Morir Pero tú tomaste Mi lugar Perdóname Límpiame Con tu sangre Preciosa Porque yo me arrepiento De todo lo malo Que he hecho Perdóname Señor Y dame Tu Santo Espíritu Y ayúdame A vivir De ahora en adelante Como a ti Te agrada Gracias Por esta salvación Tan grande Que me has Dado Te recibo Como mi único Salvador Y te rogamos Señor Los creyentes Que estamos aquí Unidos en oración Que Estos nuevos creyentes Puedan crecer Con nosotros En el conocimiento De la palabra De Dios Para que Mantengan su mirada En Jesús El único Salvador Ayuda Señor Ayuda Señor Estos nuevos creyentes Para que se mantengan Fieles a ti Conociéndote Cada día mejor Y te agradecemos Por la obra En sus vidas Y en nuestras vidas En el nombre De Jesús Amén Ahora busquemos El Salmo 20 Y vamos a leer Los versículos 1 Al 5 Otro Salmo De David Dice así Salmo 20 Versículos 1 al 5 Jehová te oiga En el día De conflicto O en el día De angustia Como los días Actuales La pandemia Por este COVID-19 Cáncer Por todos lados Necesidades Económicas Jehová te oiga En el día De conflicto El nombre Del Dios De Jacob Te defienda De tantas Acusaciones Calumnias Que experimentamos Hoy Te envía ayuda Desde el santuario Desde el cielo El Señor Y desde Sion Te sostenga Haga memoria De todas Tus ofrendas Para los que Conocemos al Señor ¿A qué ofrendas Tiene que ver Con nuestra adoración Y servicio A Dios? También Él mira Nuestros donativos Que con amor Con gratitud Le damos Para que su obra Sea predicada En todo el mundo Y sea sustentada Localmente Y nacionalmente Haga memoria De todas Tus ofrendas Y acepte El holocausto Sela Quiere decir Medita Medite en esto Te dé conforme Al deseo De tu corazón Y cumpla Todo Tu consejo Nosotros Nos alegraremos En tu salvación Y alzaremos Pendón En el nombre Nuestro Dios Pendón Levantaremos Como un estandarte Conceda Jehová Todas Tus Peticiones ¿Qué peticiones Tiene usted Mi hermano? Algunos Quieren Que oremos Por su salud Otros Quieren Que oremos Por su economía Otros Tienen Dificultades En su hogar Que oremos Por su cónyuge Otros Quieren Que oremos Por sus hijos Otros Quieren Que oremos Por sus padres Que oremos Por sus estudios Bueno Dice la última Parte Del verso 5 Conceda Jehová Todas Tus Peticiones El Señor Nos oye Porque el que Guarda A Israel Y cuida De nosotros No duerme Él está Pendiente Las 24 horas De cada día De la semana Y cada día Del año Y por toda La eternidad Él está Atento A nuestro Clamor Aquí en la tierra Muchas veces Hemos hecho Alguna solicitud A una entidad Del gobierno O lo que sea Y no Hemos Recibido Respuesta Pero con Dios No sucede así Cuando hacemos Una petición Él nos Responde Y él nos Concede La petición Según Su voluntad Jehová Te oiga En el día De conflicto Jehová Te oiga En el día De la angustia Y vivimos Días Angustiosos Cualquiera Sea su petición Mis hermanos Vamos a orar En este momento Algunos Están Desalentados Algunos Tienen Mucho Temor Y la Biblia Dice que El amor Echa fuera El temor Vamos a orar Al Señor Para que Dios Nos fortalezca Seguimos En ruego Y oración Señor En este momento Muchas gracias Porque hemos leído Que tu palabra Permanece para siempre Tú nos oyes En el día En el día Del conflicto En el día De la angustia Tú nos defiendes Tú concedes Las peticiones De nuestros corazones Mis hermanos Y yo Tenemos peticiones Delante de ti Y te rogamos Por algunas Oramos Por aquellos Que están enfermos Para que pongas Tu mano Sanadora Sobre sus cuerpos Sana Señor A las personas Enfermas Aún a aquellos Que están Desahuciados Por los médicos Muchas gracias Señor Porque los médicos Hacen Todo lo que pueden Señor Y ellos Son dirigidos Por ti Porque eres El médico eterno Pero tú eres El médico De los médicos También Señor Hay personas Que están Pasando por Crisis material No tienen trabajo Dales Señor La bendición De tener Un trabajo Ayúdalos Aquellas personas Que están Endeudadas Señor Que puedan Pagar sus deudas Que tú los ayudes Que los saques De este pozo Cenagoso Señor Ayúdalos Y te pedimos Que muy pronto Puedan tener La libertad Financiera Puedan experimentar La tranquilidad Económica Te rogamos También por aquellos Que tienen Conflictos En sus hogares Los cónyuges Que se reconcilian Que dialoguen Señor Que se pongan De acuerdo Que se perdonen Y que puedan Seguir Amándose No es el remedio De la separación Sino la reconciliación Señor Que los hijos Obedezcan A los padres Y que nosotros Como padres No provoquemos A ira A nuestros hijos Que nos Mantengamos Señor Cada día Conectados Contigo Que no dejemos De congregarnos Señor Aún en medio De esta adversidad Y de todo lo que Tú nos des Y nos das Estemos contribuyendo Con amor Porque Tu palabra Dice Que bendices Al dador Alegre Tú amas Al dador Alegre Señor Muchas gracias Porque podemos Llevar nuestras Peticiones Delante de ti También oramos Por aquellos Que no se han Arrepentido Para que puedan Arrepentirse De sus maldades Esto te pedimos Esto te rogamos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Y la última Porción Que queremos Leer Del capítulo Veinte O del Salmo Veinte Los versículos Seis Al nueve Ahora Conozco Que Jehová Salva A su Ungido Está hablando David Como rey Él es el Ungido De Dios Lo oirá Desde sus Santos cielos Con la Potencia Salvadora De su Diestra Estos Confían En carros Los enemigos Los que no Conocen A Dios Confían En carros Y aquellos En caballos O confían En su ejército Otros confían En su dinero En sus títulos Académicos Y aquellos En caballos Mas nosotros Del nombre De Jehová Nuestro Dios Tendremos memoria Nosotros confiamos En Dios Bueno Hay personas Que tienen Mucha confianza En la vacuna Y está bien Pero queridos Hermanos La confianza Absoluta En Dios Y Dios Usa la vacuna Dios Dios Sabiduría A los que Crearon la vacuna Pero el Señor Es el médico Eterno Mas nosotros Del nombre De Jehová Nuestro Dios Tendremos memoria Nos acordaremos De Él Ellos flaquean Y caen Mas nosotros Nos levantaremos Y estaremos O estamos En pie Salva Jehová Que el Rey Nos oiga En el día Que lo invoquemos Confiemos Plenamente En Él En estos días Confiar en Él Tener fe Absoluta En el Señor En medio De esta adversidad Terminemos Con oración Señor Aumentan Nuestra fe Nuestra confianza En Ti Te alabamos Y te bendecimos En este momento Te adoramos Señor Porque eres bueno Y para siempre Tu misericordia Muchas gracias Porque los cielos Que son tus cielos Cuentan Tus maravillas El firmamento Habla La maravillosa Obra De tus manos Y tú quieres Que te adoremos A Ti Y no Las cosas Creadas Tú te has dado A conocer Por medio De tu palabra La Biblia En sus 66 libros Y la Biblia La palabra de Dios Hace sabio Y la palabra de Dios Y la palabra del Señor Nos da paz Calma nuestra Hambre espiritual Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor a obedecerla Enseñarla Predicarla A otros Tu palabra Que permanece Para siempre Y gracias Señor Porque te encarnaste Te hiciste Como uno de nosotros Para mostrarnos El camino A Dios Para que nosotros Imitemos Tus pasos Sigamos Tus pisadas Que vivamos Amigos Guíalos Para que te conozcan A Ti Bendice a tu iglesia Bendice Señor A los pastores Las familias Y Señor Levanta A los que están Enfermos Y los que no Tienen ánimo Dios Tú les des De tu ánimo Para que continúen Con su mirada En Ti Esto te rogamos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Nuestro bendito Y único Salvador Amén Queridos hermanos En medio de esta pandemia Sigamos con la mirada En el Señor Recuerden que En los días Que se nos ha permitido Si nos estamos Congregando En el templo Así que son Bienvenidos Para participar De las reuniones Hay muchísimas iglesias Que nos estamos Reuniendo Los días Lunes El culto Del domingo Ha sido Trasladado Al día lunes En nuestro caso En la ciudad De Milagro El culto Será a Dios Mediante De 7 a 8 De la mañana El día lunes Y también El lunes Un segundo culto De 6 a 7 De la noche Y los grupos De discipulado Una hora antes Es decir De 5 a 6 De la tarde Esto es 17 horas A 18 Horas También el día lunes Por la mañana Cuando termine el culto De 7 a 8 De 8 a 9 Grupos pequeños De discipulado Y así cada pastor Como el Señor Lo dirija Pero buscando Un horario Poniéndose de acuerdo Con la congregación Para juntos Rendirle culto A Dios Y seguimos Clamando Para que muy pronto Toda la congregación Todos otra vez Juntos y en armonía Adorando A Dios Un abrazo Y un saludo fraterno Para todos ustedes En el amor de Jesucristo Amén En el amor de Jesucristo Amén Amén Desde el amor de Jesucristo un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina en nuestros ojos trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina en nuestros ojos trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuelta, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria. Y la cruz, ilumina en nuestros ojos trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. Y la cruz, ilumina en nuestros ojos trae tu luz. Y la cruz, ilumina en nuestros ojos trae tu luz. Y la cruz, ilumina en nuestros ojos trae tu luz. Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra, esa voz que como estruendo oiré suena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra, Muestra Muestra, Muestra Muestra, esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra, esa voz que como estruendo oiré suena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Queremos más de ti Muestra, esa voz que como estruendo oiré suena Muestra, esa voz que como estruendo oiré suena Muestra, esa voz que como estruendo oiré suena